Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La ceremonia de entrega de premios de este año, un evento repleto de estrellas, glamour y emociones, se convirtió en el epicentro de un momento inesperado que captó la atención de todos los presentes, y posteriormente se convirtió en tema de discusión en las redes sociales. Kandiyaman y Demet Özdemir, dos de las figuras más queridas del espectáculo turco, y coprotagonistas de la famosa serie Erliberd, se encontraron cara a cara en el evento tras meses de especulaciones sobre el estado de su relación personal. Lo que sucedió durante su encuentro dejó tanto a los asistentes como a los seguidores en un estado de asombro y debate. Desde el inicio de la noche, la atención estaba puesta en ellos. Kandiyaman llegó al evento con una elegancia característica, luciendo un traje negro clásico con detalles minimalistas que destacaban su porte. Su entrada fue acompañada de gritos de admiradores y un destello interminable de cámaras. Por otro lado, Demet Özdemir deslumbró con un vestido plateado ceñido al cuerpo que acentuaba su figura, y un peinado que evocaba sofisticación y estilo. Su aparición en la alfombra roja fue igualmente recibida con entusiasmo, y las preguntas de los reporteros no tardaron en mencionar a Kandiyaman, aunque ella optó por esquivar hábilmente cualquier comentario al respecto. La ceremonia transcurría con normalidad hasta que llegó el momento en que Kandiyaman subió al escenario para recibir un premio por su destacada contribución al mundo del entretenimiento. En su discurso, que comenzó con agradecimientos protocolares, sorprendió al público al mencionar indirectamente a Demet Özdemir. Trabajar con personas que comparten tu pasión puede marcar la diferencia. Esos momentos y esas conexiones son los que nos inspiran a seguir adelante, dijo, mirando brevemente hacia donde estaba sentada Demet Özdemir. Aunque no mencionó su nombre, la alusión fue evidente y las cámaras no tardaron en capturar la reacción de Demet Özdemir, quien sonrió ligeramente mientras se sentía con la cabeza. La tensión aumentó cuando Demet Özdemir fue anunciada como ganadora de un premio en la categoría de Mejor Actriz. Al subir al escenario, agradeció a sus seguidores, a su familia y al equipo detrás de sus proyectos, pero también aprovechó la oportunidad para responder de manera sutil a las palabras de Kahn Yaman. En esta industria, las conexiones son importantes, pero lo que realmente importa es la autenticidad y la honestidad que ponemos en nuestro trabajo y en nuestras vidas personales, dijo, una frase que algunos interpretaron como una réplica directa. El momento culminante llegó durante una pausa en la ceremonia, cuando los dos actores se encontraron en una zona común tras bambalinas. Según testigos presenciales, el ambiente era notablemente tenso, pero ambos mantuvieron una actitud cortés y profesional. Kahn Yaman, conocido por su carácter directo, fue el primero en acercarse a Demet Özdemir, quien parecía un poco más reservada. Se pudo observar una breve conversación entre ellos, durante la cual, según algunos asistentes, intercambiaron sonrisas y gestos que parecían más conciliadores que confrontativos. Sin embargo, lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. Mientras regresaban al salón principal, un periodista que intentaba obtener una declaración de ellos logró captar un intercambio más animado entre ambos. Aunque sus palabras exactas no pudieron escucharse claramente, los gestos y las expresiones faciales indicaban una mezcla de emociones. Desde la risa hasta momentos de aparente incomodidad. Kahn Yaman, en un gesto que muchos interpretaron como una señal de respeto, colocó brevemente su mano en el hombro de Demet Özdemir, quien respondió con una leve inclinación de cabeza antes de seguir su camino. Las redes sociales se encendieron con especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre los dos. Algunos fans interpretaron sus interacciones como una señal de reconciliación, mientras que otros consideraron que la tensión era demasiado palpable como para ignorarla. En Twitter, hashtags como Kahn Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial, con miles de publicaciones analizando cada detalle de su comportamiento durante la noche. A lo largo de la ceremonia, ambos actores continuaron desempeñándose con profesionalismo, interactuando con otros colegas y disfrutando de los momentos destacados del evento. No obstante, era evidente que su interacción había dejado una impresión dudadera en los asistentes. Al final de la noche, cuando se les preguntó directamente sobre su relación, ambos evitaron responder directamente. Kahn Yaman se limitó a decir. Demet Özdemir y yo compartimos una historia profesional increíble. Siempre respetaré eso. Por su parte, Demet Özdemir comentó, es una noche para celebrar el talento y el esfuerzo de todos. Prefiero enfocarme en eso. En los días siguientes, la prensa y los fanáticos continuaron debatiendo sobre lo sucedido. Algunos medios afirmaron que los dos podrían estar trabajando en un proyecto juntos, lo que explicaría su interacción en el evento. Otros sugirieron que el encuentro fue puramente circunstancial, y que cada uno está enfocado en su carrera por separado. A pesar de las especulaciones, ni Kahn Yaman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones adicionales sobre la noche, dejando a todos con más preguntas que respuestas. El impacto de su encuentro no solo se sintió en la ceremonia, sino también en sus respectivos círculos cercanos. Amigos y colegas comentaron en privado que ambos tienen un profundo respeto mutuo, aunque admitieron que la relación entre ellos ha tenido sus altibajos. Son dos personas apasionadas y talentosas. Cualquier interacción entre ellos siempre será interesante de observar, dijo un amigo cercano de ambos, añadiendo más misterio al asunto. Mientras tanto, tanto Kahn Yaman como Demet Özdemir continúan avanzando en sus carreras con nuevos proyectos y desafíos. Kahn Yaman está en proceso de filmar una película internacional que promete llevar su carrera a nuevas alturas, mientras que Demet Özdemir está explorando nuevos roles en series de televisión que muestran su versatilidad como actriz. Aunque sus caminos pueden haberse separado en ciertos aspectos, su conexión sigue siendo un tema de fascinación para sus seguidores, y para la industria del entretenimiento en general. La ceremonia de premios de este año no solo celebró el talento y el éxito, sino que también demostró cómo las dinámicas personales pueden influir en la narrativa pública. Para Kahn Yaman y Demet Özdemir, fue una noche para recordar, no solo por los reconocimientos recibidos, sino también por el reencuentro que mantuvo a todos en vilo y que, sin duda, será comentado durante mucho tiempo. La pregunta que queda en el aire es ¿Será este el comienzo de una nueva etapa en su relación o simplemente un capítulo más en su historia compartida? Solo el tiempo lo dirá. Queridos amigos que muestran amor por Kahn Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Adiós.